Pues bueno, pues preparados, estamos organizándonos, como siempre estamos preparados para cualquier tipo de contingencia, más que en nuestro municipio, pues sabes que se celebran mes tras mes ciertas fiestas en donde pues cada una nos da una diferente exigencia. En este caso la exigencia más fuerte es la del Festival del FABOT, este festival internacional, porque nos deja un arribo de más de 45 mil, 50 mil personas, ¿no? Entonces estamos ahorita coordinándonos con Protección Civil Estatal, con Seguridad Pública Municipal y eso nos hace a nosotros un órgano fuerte, también porque debido a la hermandad que tenemos con las personas que se dedican a lo mismo, en Navojoa, Guatabampo, Obregón, en cuestiones de rescate, pues como los departamentos de bomberos, pues hay una buena coordinación que en determinado momento, si en caso de que lo ocupemos, pues estarían aquí. Ahorita pues Navojoa es parte fundamental de esta seguridad, tanto bomberos como seguridad pública y eso es lo que estamos tratando de organizar, ¿no? Como Protección Civil, pues sabemos de la importancia de la seguridad de las personas que vengan al festival, tanto para los que vienen en comercios y todo esto, ¿no? Pero ahí estamos trabajando con ellos. La recomendación, pues sabemos de que este festival te incita mucho a beber, te incita mucho a salir en grupos de una manera efervescente para poder disfrutarlas al máximo, ¿no? Pues que traigan su conductor designado, que no combinen el alcol con el volante y que traten de mantenerse sobrios al momento del regreso, ¿no? La persona cuando menos que va a salir, seguridad pública trae su plan, ellos lo van a indicar en cuestiones de carrusel, de filtros y todo eso y a las personas que se encuentran en ese estado, pues obviamente se les va a detener ahí en el momento hasta que se les baje si no traen, se les baje el alcol hasta que si no traen conductor designado. Gracias.